Hola familias, el propósito de este video es mostrarle cómo navegar por nuestros sitios web de verano. Asegúrate de estar usando Google Chrome. Comience visitando nuestra página de inicio en academyarcharterschoolwest.com. En la esquina inferior izquierda hay un botón gris titulado Summer Websites. Al hacer clic en este enlace, irá a una página que tiene enlaces de sitios web de verano separados por nivel. Estos niveles se refieren al grado que tendrá su hijo en el próximo año escolar. Por ejemplo, si su hijo estuvo en kindergarten este año y estará en primer grado este otoño, usará el sitio web de verano de primer grado. Este sitio web incluye nuestra información de contacto, nuestras plataformas de redes sociales, así como nuestras horas de oficina de verano, las que son de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. En la esquina superior derecha hay enlaces a recursos gratuitos de verano que su hijo puede usar en este periodo para mantenerse actualizado académicamente. Hay recursos matemáticos, científicos, de lectura y más. Lo más importante, la página principal del sitio web de verano tiene un enlace al Google Classroom de su hijo. Cuando haces clic en el logo de Google Classroom, tendrás que escribir el nombre de usario y contraseña. Los estudiantes que ya asisten a Academier continuarán usando la misma información. Si eres nuevo en nuestra escuela, pronto recibirás tu nombre de usario y contraseña. Su nombre de usario es la primera letra de su nombre, el apellido completo, seguido del dominio atacademyarcharterschoolwest.com. Por ejemplo, si el nombre de su hijo es Melanie Rodriguez, su correo electrónico sería mrodriguez atacademyarcharterschoolwest.com. La contraseña son las iniciales del niño seguidas del número de identificación de 7 dígitos del niño. Por ejemplo, la contraseña de Melanie Rodriguez sería mayúscula M, mayúscula R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez dentro del Google Classroom, encontrará una tarea titulada con el nivel de grado y el paquete de verano. Cuando haga clic en la tarea, podrá ver que el paquete de verano ya está titulado con el nombre de su hijo. Puede hacer clic en el paquete y luego asegurarse de seleccionar Open with Kami. Kami es una plataforma que la permitirá a su hijo completar virtualmente su paquete de verano. Las herramientas de uso común en Kami son texto, dibujo y borrador. Al hacer clic en texto, puede hacer clic en cualquier lugar de la página para comenzar a escribir. La herramienta de dibujo es útil para circular cosas. El borrador se puede usar para eliminar. Hay un botón Turn It In en la esquina superior derecha. Sin embargo, su hijo no hará clic en este botón hasta el final del verano, cuando haya terminado por completo el paquete. Mientras tanto, no se preocupe. El trabajo de su hijo quedará guardado automáticamente cada vez que trabaje en sus paquetes de verano. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros sitios web de verano, sobre el uso de Kami o sobre su nombre de usario y contraseña, no dude en comunicarse con nuestra oficina al 305-485-9911 de lunes a viernes de las 9 a.m. a 3 p.m. Gracias, Tigres. Nos vemos en agosto.